En el país estamos con LTA La Tribuna Mater en este martes. Esa musiquita es... Hasta las 15 hacemos LTA La Tribuna Mater. Y atención, porque en este preciso momento relanzamos el concurso que estamos compartiendo con nuestros chicos de 10 que salen los domingos por la noche en Canal 10. Y con LTA en conjunto, la entrega de dos camisetas, que de hecho aquí la tenemos. Y salen a la luz las camisetas para que puedan ganarse. Esta es la que tiene Rodrigo, es la que va a jugar mañana San Martín contra Quilmes, el oficial. Linda casaca, ¿eh? Está buenísima. Está linda, buena tela. ¿Qué talle es? Bueno, talle para todos, si no la cambiamos no hay problema. Esta es la que tiene Rodrigo, es la que juega San Martín. Y la que tiene Sofía es la que le empató a River, ¿eh? Esta le empató a River, viejo. Esta camiseta nosotros la lanzamos en el concurso y fue atlético y le empató a River de visitante. ¿Cómo podés conseguir estas camisetas? Mirá de linda que está. La publi esa no la muestres tanto, ¿eh? Mejor si publié ahí. Ahí está, esa es la camiseta. Gentiliza de alcohol de San Eginio, la de San Martín, de Gonzalo Carrillo, el concejal Gonzalo Carrillo para el atlético. Y esta es la forma de participar nuestro Instagram. Sí, muy fácil. Etiquetas a un amigo en los comentarios y mientras más etiquetas, más chances tenés de salir ganador. Tenés que seguir a The 10 Tucumán y a la Tribuna Amateur. Tenés que sacar una captura, compartirlo en tu historia y etiquetarnos. Y obviamente darle me gusta a la publicación. Está en Tokilomba. Ponés a alguien y listo. Un sorteito, nombre. Pero tiene más chances. Claro, así te va ganando más chances. Vi que muchos pusieron ahí, etiquetaron a alguno y después no metieron historia, nada. Bueno, entonces ahí no vale. Menos chances, menos chances. Aquí mirá, amigo, al que puso eso, aquí son todos vigilantes, ¿eh? Van a estar controlando. Sí, obvio. Yo me voy a encargar de controlar cada uno que comentó para ver que cumpla todos los requisitos. Cuidado, se te cayó, ¿eh? La gorra, ¿eh? De policía. Ah, yo me pico todavía. Y ella que mira. Está bien, pero hay que ser legal. ¿Para qué ponemos el requisito? Y claro, ¿para qué me pongo a ver qué requisitos van detalladamente? Suele suceder esto. Cuando aparecía alguien que te dice, ¿a qué hora es el partido? Pero no viste que está en el flyer. Ah, perdón. Primero preguntás. No, aparte no es muy difícil. Mamá, ¿dónde están las medias? Para una camiseta de... Primero no te fijás, primero preguntás. De tanto valor creo que no te hace nada perder un minuto resubiendo una historia. 30 segundos. No, aparte es la camiseta del santo y del décade. Claro, por eso. Vale la pena, vale la pena. Anda a comprarla. Ya vas a ver si en un minuto vas a conseguir la plata que necesitas para comprarla. No, claro. Vale la pena. A ti quita un amigo, compartís tu historia, le das me gusta, seguís y listo. Además, siguiendo LTI de 10, tenés toda la información del deporte turmán. Y listo. Vas con yapa encima. Totalmente. ¿Qué más querés? Es fácil, pueden asistir, pueden... Bueno, está ahí el sorteo. Sí, la tribuna amateur y de 10. Mostremos las camisetas, porque la gente a veces se nada, ustedes ponen fotos, nada más. Miren las camisetas, hay que palpar la camiseta. Es mucho pedir que se las pongan, a ver cómo entran. A ver, vamos a ver que se las pongan las camisetas. Ojo a la etiqueta, a ver, a ver, pongamos las camisetas. Sí, son talles amplios, ¿eh? ¿Y a vos te acabas que te andan bien? Yo me las pongo las dos, pero los que están promocionando las camisetas justo son ustedes. Además, había una camiseta en su momento, viste, que venía a la mitad de un equipo. De un equipo y la mitad de otro. En su momento era así. Ese eras vos, digamos. Siempre festejaba, claro. Vos la usabas en esa camiseta. Siempre terminás festejando. Por uno o por otro, claro. Ponéstela, Sofie, te va a quedar bien. Dale, dale, Rodrigo, ponéstela. No, pasa que hay que sacarse los auriculares. Pero hay problema, pueden sacar los auriculares, ¿eh? Tranquilamente. Yo la sigo remando aquí. Mirá, Sofie ya se la puso. Dale, Rodrigo. Yo quedo ahí. Quedo yo hasta que los modelos se están cambiando. Este sería una especie de Tino Costa, el de San Martín. Que lo tenemos aquí a Diarte. Este sería nuestro Diarte. ¿Tiene algún rulo ahí de paso? Rodrigo y todo el punch de Sofía. Ahora sí, esta es la imagen. Esta es la imagen que querías, ¿oíste? Lo lograste, Nicolás. ¿Vos querías esta? No, anda de diez. Hacés captura de pantalla. Estas son las camisetas que estamos regalando. Mirá cómo se pone colorado. Porque vi algo de usted, ¿eh? Mirá cómo se pone colorado. Saca, no te pierdas el sorteo. Saca, saca, no te pierdas el sorteo. Sácalo, no te pierdas el sorteo. Mirá cómo qué bien le queda, ¿no? La camiseta. Y queda bien, queda bien. Mirá qué bien le quedan las camisetas, mirá. Engajes del oficio. Como debe ser, ¿eh? Están las camisetas. Una de San Martín. Y otra de Atlético Tucumán. Y avanzamos en el STA. En la nace de Nico, ¿eh? Me dijiste todo el tiempo. Yo me estaba viniendo, aquí me estaba olvidando las camisetas en casa. Y Nico me mandó un mensaje. Me dijo, no te olvides de las camisetas que habíamos quedado en algo. Bueno, aquí están las camisetas. Ahora se van a sacar y nosotros nos metemos de lleno lo que será el partido de San Martín ante el conjunto de Quilmes por Copa Argentina. Partido que se jugará mañana. Que tendrás al Martín con la cerveza. Partido que va a arrancar a las 18. Sí, partido que se va a jugar en el Carlos Agudo Mercado Luna. A donde ya estuviste, Chino. Más conocido como el Estadio de Vargas. El Estadio de Vargas. En la construcción en su momento, capacidad para 30.000 personas. Este nuevo nombre lo tiene ahora debido a un gobernador anterior de la provincia de La Rioja. En su honor lleva el nombre. Y que en su momento impulsaron desde el gobierno para que esta construcción se haga. Sí, en 2019 terminó la renovación completa del estadio. Como usted contaba, en 2015 todavía no estaban finalizadas las cabinas. Y también tenemos el dato que en 2019 se jugó la semifinal de la Copa Argentina entre Lanús y Central Córdoba. Semifinal que se terminó llevando Central Córdoba para posteriormente perder la final. Ya jugó San Martín en ese estadio. Ya jugó San Martín en ese estadio. Mirá lo que era el estadio en su momento. Sin gente en esos sectores porque tenía peligro de derrumbe. Aunque ahora de estar todo cambiado sería como jugar en un estadio nuevo. Sí, se han modificado cosas. No del todo, pero se han modificado cosas. Pero este estadio ya lo conoce San Martín y lo conoce la gente de San Martín que ese día también acompañó. Mirá el gol. El primero de San Martín. Esto fue contra Américo Tesorieri. Ha pasado el tiempo. En el 2015. Justamente en abril del 2015. ¿Sí? Lina la camiseta con la que jugaba el santo. Ay, Carrera se confundió en esa. Apareció el gol, en este caso, de Núñez para Américo Tesorieri. Jugaba Federal A San Martín. Estaba Darío Tempesta, que fue una tempestad como técnico. Sí, el tiro libre, sí. Porque la verdad que sufrió mucho San Martín. Ceballos y el gol. Ceballos. Estaba Carrera, estaba Darío Cajarabilla en ese equipo. Ustedes eran muy chicos, seguramente. Pero aquí el hinche de San Martín, que peina canas, dice. Estaba Ponce, jugaba por la derecha como lateral. Estaba Maxi Rodríguez, el hombre de fama y ya. Estaba Bocio, Lucas Bocio. Estaba Uribe, que hacía el gol. El golazo de Uribe. ¿Este quién es? ¿A este lo conocen? Está en Chaco Forever. La luz molesta. Estaba en Chaco por siempre ahora. Encaraba él, pasaba dos. Abría el pie, definía abajo. Qué linda que le dices. Lucas Chacana. Este gol es de Lucas Chacana. Pasado en la Chacana. Hasta hace muy poco. Claro. Sí. Estaba Lucas Chacana vistiendo la camiseta del santo. Gonzalo Rodríguez, por ejemplo. El Turbo. El Turbo Rodríguez. También en ese equipo. Que terminó dando vuelta a la historia. Ahí está la gente de San Martín. Se había hinchado. Se había hinchado de los dos lados. Ninguno de esos pensaba que íbamos a estar usando barbijo, por ejemplo. No. Nadie. Nadie lo tenía en cuenta. Y aquí aparece Castellano. Un volante que pintaba bien y que después quedó ahí. Quedó ahí en promesa. En el torneo federal. Fue triunfo ese de San Martín. Jugó en esa cancha. Aquí va a haber un patadón. ¡Epa! Se baja ahí. Más rústico imposible. Imágenes de Al Toque. Y roja. Los amigos. Y mínimo era roja. De Al Toque. Mirá el recuerdo. Te lleva a esa instancia donde San Martín jugó en La Rioja. ¿Cómo lo vivías vos ahí, Chino? ¿Calor? ¿Frío? Y era esta época. Era en abril, justamente. Estaba lindo. Estaba lindo. Me acuerdo de una anécdota ahí, pero no la voy a contar al aire. Porque es algo complicada. Pero terminamos relatando en la zona baja. Estaba la cabina. No había buena conexión. Y arriba era un solo lío. Y para evitar los ruidos de la gente y demás. Nos metimos en la zona baja. Y terminé. Solamente el título. Y lo voy a dar. Relatando. Sé con quién estuve. Con Daniel Pérez. Ah, con Dani. Con Dani. Estaba de comentarista. Se va a acordar, seguramente. Porque siempre se acordaba de eso. Terminé relatando con el cinturón desabrochado. Con el cinturón desabrochado. Y hasta ahí no más puedo ser. Y había comido mucho, quizás. Panza llena. No, no puedo dar más datos. Me acuerdo de ese partido. Y lo que fue el triunfo. Queda con final abierto. Como debería ser, ¿eh? O sea que San Martín ya conoce esa cancha. Está mucho mejor ahora. Sí. Está mucho mejor ahora. Árbitro Ariel Penel será el árbitro del partido. Y bueno, dos victorias para el local, dos para el visitante, cinco empates. Un poco del historial. Y viene San Martín de empatar contra Quilmes, de visitante. El partido polémico. El partido polémico en el cual iba 2-0 y terminó 2-2 con el empate de Quilmes. El partido más polémico del santo. Exacto. El enojo del hincha hacia Pablito de Múnez. Veremos cómo sigue esto. Y ojalá se le dé a San Martín para que pueda recomponerse tras la dura derrota sufrida como local. Y sí, seguro. El conjunto santiagueño. De manera, es un técnico que estudia mucho los equipos. Ya jugó con Quilmes, así que seguramente va a revertir los errores. Ahí está. Este es el partido que San Martín lo ganaba muy bien, con baile incluido. No hizo los goles que tenía que hacer y lo terminó empatando 2-2 contra Quilmes. Es el último antecedente de San Martín. Los goles que no se hacen en un arco, terminan siendo en otro, dicen. Y fue lo que le pasó a San Martín. Pecó, no supo aprovechar las oportunidades claras que tuvo. No supo definirlo, no supo liquidar el partido. Y después en un subidón de Quilmes se lo terminó empatando en el segundo tiempo. Quilmes, con más garra que juego, se lo terminó empatando el partido esa noche. Y sí, un San Martín que cayó en muchos errores defensivos. Pero bueno, igual no fue un mal partido. Yo pienso que San Martín tiene que perder, tiene que empatar ahora. No se tiene que confiar mucho, así que no es un partido para enojarse tampoco. Así que... Bueno, Chino. Sí. Sí. Esto es... Dirían en España mata-mata, ¿eh? Sí. Y qué mejor que levantar esta mala producción del viernes, que eliminando a Quilmes y avanzar en la Copa. Ahora, qué equipo llevas para jugar contra Quilmes, teniendo en cuenta que este equipo, por ejemplo, el que está en cancha, lo tenía Abreliano por la derecha, que mete un caño en algún momento. Hoy está San Sotre. ¿Qué haces con la defensa? ¿Le renovás la confianza después del 4 a 0? ¿O podés meter algún cambio? ¿Qué haces en la mitad de cancha que no funcionó? En realidad, todos los puntos, todos los sectores no funcionaron de San Martín. ¿Qué haces con este hombre, por ejemplo? Con Tino Costa. ¿Llega o no llega para el partido de mañana ante Quilmes? Y tenemos el gol de Tino Costa, los 42 del primer tiempo. ¿Llega o no llega? ¿Es fundamental, Tino? Ya vamos a compartir placas de Tino Costa en San Martín y lo que es. Cuando juega él y cuando no juega Tino Costa. Y cuando el equipo también entiende que se tiene que hacer cargo de ciertas situaciones del partido. En ese encuentro, San Martín termina empatando 2 a 2 contra Quilmes. Fue reciente, recuerdo. Sí, hace poquito nomás. El 4 de abril. Y creo que tenés que medir porque después San Martín mejoró en lo futbolístico. Después de esa crítica que vino ahí, le ganó inclusive de local a Maipú. Ganó, le ganó a Ferro de visitante. Pero después termina perdiendo el viernes y muy mal contra Mitre. ¿Cómo será ahora el planteo que tendrá que hacer de Múner para jugar contra Quilmes? Que también se juega demasiado y que apuestan mucho a la Copa Argentina. Que en esta instancia mucho no se mide la Copa Argentina. Uno no piensa tanto en la Copa Argentina y capaz que no le da la importancia. Pero en 6 partidos está jugando la final. Y tiene premio. Y sí. Y bueno, para mí de Múner, como te digo, es una persona muy calculadora. Que estudia mucho al rival. Y ya que lo conoce a Quilmes, por ejemplo, va a trabajar mucho más en Sosa, en Tino. Que son los que están adelante. Y bueno. El otro día, en nuestro programa de los domingos en Canadá. Creo que lo dije ayer, pero lo repito porque aquí se renuevan. Los martes es otro público. Y los miércoles también y los jueves también. Porque la audiencia se va renovando. Esto no siempre lo ven los mismos. No sé cuándo tenemos ahora online. JR Julio Rubino planteaba que Inver va a ser titular. Eso decía. Él tenía un dato. Convocado y titular. Yo a Julio me digo que no le creo cuando me llama. A él yo no le creo cuando me llama. Ahora, cuando habla periodísticamente, sí le creo. Obviamente, ahí sí le creo. Y esto es un dato periodístico. Que Inver puede ser titular. Pero el tema es en qué lugar de la mitad de cancha puede entrar Inver. O puede meterse como un delantero más. Acompañando a Miritelo. Hay que ver si Cano está recuperado. Jordan podría descansar para que juegue Inver. Y este hombre, el que aparece en placa. El señor Alberto. El de las flores. Alberto Tino Costa. El que jugó en la selección argentina. El del saco. El de... Sí, el de buena elegancia. Buena prestancia. Tino Costa. ¿Está para jugar o no está para jugar con Tino Costa en el 2021? Partidos jugados, 16. Partidos ganados, 8. Partidos empatados, 5. Partidos perdidos, 3. Puntos. Y este es en el 2022. Ajá, esto ahora. Este es en el 2022. Porque cuando arrancó el torneo. De Muner planteó que el equipo iba a girar en torno a Tino Costa. La verdad, cuando hubo la renovación. Dijo, quiero la defensa completa. De hecho, está jugando esa defensa. Lo quiero a Tino Costa que renueve. Él metió fichas en algunos futbolistas para que renueven. Pero arrancaron sin Tino. Con lesión y arrancó con triunfo. Ahora, con Tino Costa en este 2022. Jugó 7 partidos. Ganó 5. Empató 2. No perdió ninguno. Sumó un total de 17 unidades. Y tuvo un 81% de porcentaje. Tan solo tuvo 4 goles en contra. Y 13 a favor. Y sin Tino. Los partidos jugaron por 5. Ganados 2. Empatados 1. Perdidos 2. Punto 7. Y un 46% de efectividad. Y... No leo bien. Goles a favor. Goles a favor 5. Y goles en contra 8. Le metieron 4 el otro día. Ahí sumas todo. Esto es en conjunto. Lo que fue la temporada pasada. Y lo que fue esta. Que tiene un promedio de 66% con Tino. Y 63% sin Tino. Ahora, yo me quedo con este año. Más allá de compararlo con el año 2021. Yo me quedo con el 2022. Porque es el año que está transcurriendo. Y en el que está pasando lo que le compete al Inche San Martín. El año antes del 2021 ya es un año pasado. Algunos jugadores que ya no están. Otros que llegaron. Y ya no... Como que vendría a no servir ya esa estadística pasada. Dejala ahí. No, no, no. Las cosas no que dejan de servir. Vos dejala ahí. Tengo un alto de revistas todavía del año 30. ¿Sabes qué? No me queso. Mi señor no vaya a decir que le tire todo. Dejala ahí las estadísticas. Porque son para compararlas por temporada. Ahora, este año Tino no jugó algunos partidos. Y San Martín ganó. Pero fíjate vos la importancia de él cuando jugó. San Martín ganó por más goles. San Martín ganó con tranquilidad. Y después cuando tuvo que dejar al equipo. Porque una cosa es cuando arranca un equipo y otra en la mitad del camino. San Martín lo sintió mucho. Por lo menos aquel que maneje la pelota en la mitad de cancha. Que maneje los tiempos. Es alguien de experiencia que no tan solo puede aportar eso. El manejo de pelota. Saber cuándo parar. Cuándo seguir. Sino también es la experiencia necesaria que se debe tener a veces. Para hasta hablar a un árbitro. Charlar con los árbitros. Porque si no hay algún árbitro que te lleva por delante. Maneja la situación. Como le dije a Andrés el jueves pasado. Cuando conversábamos también de la baja sensible de Tino. Le dije que yo consideraba que Tino era una baja sensible para San Martín. Y él me dijo que no tanto ya que tenían a Procop. Y al otro mediocampista que jugó de titular Escalante. Y yo le dije que no era solamente significativa la baja por el tema futbolístico. Sino también para lo que representaba Tino para el plantel de San Martín. A la hora de estar jugando. Y ahora sabes que le vas a decir a Andrés. ¿Cuándo lo ves a Andrés? Seguramente el jueves. El jueves. Mostrale estas placas. Porque hay que fundamentar a veces esto. La sensibilidad de un hombre. De una baja. En San Martín. Ojalá que esté Tino. Y sí. Claro que sí. Ahora. No podés depender que esté siempre Tino. Obviamente no. Tenés que depender solamente de un jugador. Porque qué puede pasar si no está Tino. Y. Y bueno. Tendrá que buscar variantes. Tendrá que buscar variantes. Y ya desde ya. De Múner. Sí pensar seriamente en las variantes. Ya que se. Quedó visto que. Si Tino siendo un jugador tan grande. Ya como lo ves con la mayoría de edad. Es considerable. Epa. 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 Si tiene una seguidilla. Epa. Y ya sería de partidos. A veces le. Puede pasar factura en lo. En lo físico. Usted lo dijo Bernabéu en algún momento. No existe el jugador grande. Y el jugador viejo. Existe el jugador bueno. Y el jugador malo. ¿Sí? Podés ser grande. Pero sos bueno. Podés ser grande de edad. Y podés ser chico de edad. Y no ser tan bueno. Esta es la venta de entrada. Dejá la venta de entradas. Porque los hinchas ya están sacando la entrada. Hoy viví largas filas en la Ciudadela. Sí. También ya. De 8.30 a 19 horas. En el estadio de la Ciudadela. Se comenzó la venta de entradas. La popular vale 1.500. Platea 3.000 pesos. Y populares menores 1.000 pesos. La venta continuará mañana. En una de las esquinas del estadio de La Rioja. Claro. Este es el único día que se van a vender las entradas acá en Tucumán. Y después si querés ir tenés que ir a la entrada. Mejor ir y sacar la entrada aquí te va. Sí. Ir seguro. Allá va. Y no sabés. Va jugado. Va jugado. No. Te pueden subir la entrada. Van a decir. No. Este es Tucumano. Que no sé qué. Va jugado. No. No te pueden subir la entrada. No. Solta paz. Están mal acostumbrados ustedes. No te van a subir la entrada. Ahora. Son 10.000 las localidades para San Martín. ¿Sí? Ahora. Qué mejor que ir asegurando la entrada. Y obvio. Sí. Eso es lo ideal. Además llegás allá y en el transcurso del viaje podés gastar en otras cosas el dinero. Y sí. También no sabés qué te puede pasar. Así que mejor te asegurás acá y ya te vas. Ya vas con el ticket y podés ingresar. Usted ya está. Usted está acreditada. Usted ya está acreditada. Me está acreditada. ¿Podés mostrar la acreditación? ¿Tenés el código QR? ¿Te has llegado? No. No. No muestra el código QR. No. Ah. No. ¿Podés mostrar? No. No se puede mostrar. Muestro. El código QR no. El mensaje. Mostra el mensaje. Pero tapa el código. No va a ser cosa que termina apareciendo otra Sofía Mancilla en la radio. Mañana a las 7 está citado el móvil. Van a subir en ese móvil aquellos que estén acreditados. Me parece. Bueno, voy ahí. Tenemos que asegurar lo que estaba. Estaba en ese móvil que estará partiendo. Mañana estaremos móvil en LTA desde el lugar donde nos encuentre. La ruta. Veremos si llegamos por tiempo. Sí, la ruta de la ruta. Pero tenemos pensado. Era Sánchez. El móvil, dueño del móvil. El encargado del vehículo. Bueno, uno de los más importantes. Claro, claro, claro. Es que ahora que se tape, que no se enferme nada. Estaba JR, Julio Rubino. Estamos ahí, yo descansando en un costado. Estaba Andrés Namel. Y estaba Belén Rodríguez. 5 en ese móvil. Ahora, no podemos viajar sin acreditación. Y obviamente. Yo tengo la mía, ¿eh? Que lo cargamos recién. Yo quiero decir que a mí me llegó también un código QR. ¿Usted también le llegó? Sí, claro. Bueno, vamos. Y bueno, vamos. Nosotros vamos. No sé el resto. No sé cómo llegarán. Pero falta todavía que comuniquen. Solo. Bueno, tenemos todo el resto del día todavía. No sabes. Hasta las 15 hacemos LTA. Ojalá que lleguen las otras acreditaciones. Ojalá, ojalá. Está la venta de entrada. Le digo a Andrés. Le digo a Belén. Que hacer fila en la ciudad. La venta de entrada. Y vayan con entrada de mano. Si no, no suben el móvil, ¿eh? Para viajar mañana tendremos móvil desde La Rioja. Y también en Salta. Porque mañana juega Atlético en Salta. Y estaremos también con Santiago Mad en Salta. Para la cobertura de Atlético Tucumán con Brown de Adrogué. Hasta las 15 hacemos LTA, la tribuna amateur, aquí en el streaming de El Tucumano. ¡Gracias!